Este es el comunicado de la Unión Sindical Oreda Uso emitido una vez terminado el debate en la Comisión Quinta del Senado de la República realizado el martes pasado en la ciudad de Bogotá sobre el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Para el sindicato petrolero en ese debate, Ecopetrol lo que hizo fue ratificar su decisión de mantener suspendido el PMRB. Dice el sindicato que tanto el Gobierno Nacional como Ecopetrol no tienen en su plan de inversiones de los próximos tres años ese plan maestro. La organización sindical reiteró su llamado a los ciudadanos de Barranca Bermeja a seguir trabajando en ese propósito de la modernización del complejo industrial.